Es Navidad, Navidad para San Felipe, Navidad que queremos que todos lo celebremos en paz, en compañía de nuestros seres queridos, de nuestros familiares, de toda la gente que queremos y que ojalá puedan estar cercanos, siempre cuidándonos contra lo que significa la pandemia. Tenemos que mantener igual las medidas de autocuidado, pero celebrar, celebrar un momento especial, un momento en que hay un nacimiento de un niño que trae buenas nuevas. Ojalá que podamos celebrar esto con toda la tranquilidad y poder desear a futuro lo que viene este 2022, los mejores, los mejores deseos que podamos tener y cada uno de ustedes celebremos en paz, en tranquilidad y con alegría.